Después de una lluvia fuerte que hubo, se inundó un sector de Nueva Atlantis, y un sector de Mar de Jó, el sector de Villa Clelia, cercano a la terminal. Bueno, hay zonas del territorio que tenemos muy bajo el suelo, con poco drenaje. Entonces hubo que hacer una obra de un poco de urgencia, de drenar estos terrenos, este sector cercano a la terminal, por una arteria pública. Y bueno, como por una cuestión de niveles no teníamos la forma de drenarlo, hubo que hacer un canal un poco más ancho, para darle volumen, para que el agua se vaya a ese lugar, que es un lugar que no estaba habitado, y se descomprima, donde estaban estas familias, con este tema de inundación. Así que más o menos la situación se regularizó, y se tapó ese canal, que fue, digamos, no una obra hidráulica, sino fue una obra de urgencia, para resolver ese momento. Entonces ahora se recompuso el suelo, y se están entubando algunas, y haciendo un poco de limpieza de zanjeo y ese tema. Y después en Nuevo Atlantis, también tenemos otra zona con suelos bajos, y se está haciendo una canalización hacia el préstamo, y eso después del préstamo va hacia el lado de la entrada de Mar de Jó, cruza la ruta, y va para el lado del Arroyo de las Tijeras, que es donde drena esta parte de la ciudad. Es un beneficio, si bien son obras que por ahí complican a veces el tránsito, porque primero hay que hacer el zanjeo, y en el momento que se hace el zanjeo, se obturan calles, porque hay que sacar el agua rápidamente, porque hay gente que está con ese problema, y bueno, también genera problemas de circulación, pero bueno, la posibilidad de drenar el agua, la tuvimos que hacer hacia lugares que no están habitados. ¡Gracias! ¡Gracias!